Realizará Gobierno del Estado obra de reparación en acueducto maneadero. El Gobierno del Estado, a través de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, CESPE, realizará el día de mañana una reparación en el acueducto maneadero, por lo que se informa a la ciudadanía que habrá afectación en el servicio de agua. La paraestatal informó que la obra de reparación programada se ejecutará en la esquina de las calles Reforma y Delante, en tubería de 20 pulgadas, perteneciente al acueducto de los pozos del poblado de maneadero. Las labores darán inicio el martes del presente mes a las 20 horas, horario en el que se presenta menos tránsito vehicular y se considera una duración de 6 a 8 horas de trabajo, haciéndose necesario el corte temporal del suministro de agua. Sin embargo, la suspensión del bombeo será horas antes, por lo que las colonias que a continuación se enlistan, presentarán bajas de presión y o falta de agua a partir de las 6 horas aproximadamente, punta banda 1, 2 y 3, fraccionamiento Valledorado, playa hermosa, fraccionamiento Acapulco, villa colonial, vista hermosa, vista al mar, colonia Ruiz Cortines, loma linda Sá, loma dorada y lomas del mar. Asimismo, se anuncia que para llevar a cabo las maniobras, permanecerán cerrados los carriles lentos de circulación, que van del sur a norte de la avenida Reforma, así como también el acceso a la calle delante por la avenida Reforma, y se estima que los trabajos quedan concluidos la madrugada del miércoles 10, por lo que se espera la normalización del servicio durante la mañana del mismo día.